Aleluya, sí, gloria a Dios. Aleluya. Una vez más, amados hermanos, empezamos nuevamente día miércoles, aleluya, día de discipulado, amén. Aleluya, así es que vamos a empezar nuestra transmisión, aleluya, día miércoles, día de discipulado, amén. Vamos a ir esperando a que los hermanos se vayan a ir conectando, aleluya. Y los que ya estamos, pues, gloria a Dios, gloria a Dios por eso, amén. Así es que vaya abriendo su Biblia, amén. Vamos a ir empezando. Y como todos los miércoles, amén, como todos los miércoles, les recuerdo, les aviso, amén, que tanto los que ya estamos aquí como los que se van a ir conectando, que van a ir escuchando este mensaje, esta enseñanza. Les pedimos en el nombre de nuestro Señor que nos ayude a compartir, amén. Ayúdenos a compartir esta enseñanza, amados, para que podamos lograr entrar a más hogares. Recuérdese que esta es también la forma de que podemos nosotros evangelizar, amén, llevando la palabra a través de estos estudios, amén, y poder alcanzar almas para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que yo le voy a pedir que si ya está listo, vamos a hablar entonces el día de hoy, vamos a traer, traemos este estudio que lo hemos titulado la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios, amén. Y muchas de las veces nos preguntamos o para poder ir entendiendo cómo puedo hacer la voluntad de Dios y a través de esta enseñanza vamos a ir viendo, amén, de cómo lo vamos a poder hacer, cómo nosotros vamos a ir, este, poder ir aprendiendo de qué es y cómo lo podemos hacer, amén. Así es que vamos a ir entrando, entonces quiero que me acompañe, aleluya. Este, vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 17, para ir entrando, aleluya, para ir poniendo lo que son las bases, amén. Vamos a ir redondeando lo que vamos a hablar el día de hoy. La voluntad de Dios es el tema de hoy, amén. Es un tema precioso para aquellos de los cuales no conocen o quieren hacer la voluntad y no saben cómo, amén. Vamos a plantearlo ahora para que nosotros podamos, amada iglesia, ir avanzando cada vez más, ir haciendo la voluntad de nuestro Dios, amén. Aleluya. Así es que, acompáñenme al Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 17, ahí es donde vamos a ir entrando, ahí es donde vamos a tomar el texto, aleluya. San Juan, capítulo 7, versículo 17, dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, aleluya, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, aleluya. Me gusta esta versión, me gustaría también leer la amada iglesia en otra versión, amén. En la versión, la voy a leer en la versión al día, amén. Y escuche, escuche lo que dice esta versión, amén, para que nosotros podamos ir viendo lo que es hacer la voluntad de Dios, amén. Escuche esto, el que está, el que esté dispuesto, el que quiera, aleluya, el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá mi enseñanza, perdón, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, amén. Entonces, vamos entonces, amada iglesia, vamos a orar, aleluya, para que el Señor nos abra nuestro entendimiento, amén, y poder ponernos en las manos de nuestro Dios, amén. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, una vez más, Señor, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra. Señor amado, gracias por este tiempo, Señor, el cual nos permite poder estar delante de ti, primeramente, Señor, y delante de tu pueblo, Señor, de los cuales ya están conectados, de los cuales están aquí juntamente conmigo, Señor, y de aquellos, Señor amado, que se van a ir conectando, Señor, a través de esta enseñanza, Padre. Señor amado, te ruego, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor amado, hablando, Señor, a nosotros, enseñándonos, Señor, que tomes el tiempo, Señor amado, en esta hora, Señor, de poder tomar el lugar de maestro y poder enseñarnos, Señor, usa mis labios, Señor, habla a través de mi Señor, Padre, trae una unción fresca, Señor, Padre, y te pido por cada uno de mis hermanos, de los cuales ya están conectados, y aquellos que se van a ir conectando, Señor, Padre, que toque su entendimiento, Padre, y que podamos recibir, Señor, con solicitud, tu palabra, Señor, esta enseñanza, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias, Señor, amén y amén. Así es que, amados, dice la palabra de Dios, la versión al día, amén, dice el que esté dispuesto, aleluya, el que esté dispuesto, y la versión reina valera, dice el que quiera, amén, el que esté dispuesto y el que quiera, dice amada iglesia, de hacer la voluntad de Dios, aleluya, ese es el, ese es el tema en el cual nos vamos a centrar el día de hoy, amén. Y vamos a ir conociendo, amados, de cómo podemos nosotros hacer la voluntad. Hay una palabra que me ha llamado la atención desde que lo estábamos formando, me llamó mucho, 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 mucho la atención una palabra que es, una palabra que es bien conocida para cada uno de nosotros, que nosotros la podemos poner allí donde dice la voluntad de Dios, si nosotros quisiéramos cambiar esa palabra, voluntad de Dios, el que quisiera, como dice la otra versión, y el que quiera ser la voluntad de Dios, aleluya, y si nosotros ponemos una palabra, amada iglesia, quitamos la voluntad y ponemos otra palabra, podríamos decir nosotros el que quisiera obedecer, aleluya, el que quisiera obedecer, hacer la voluntad, viene amada iglesia también, nos podemos referir a la palabra obedecer, aquel que quiera obedecer a Dios, escuche, aquel que quiera obedecer a Dios, aquel que quiera ser la voluntad de Dios, dice el Señor conocerá, ¿por qué? ¿por qué conocerá? porque el mismo Señor es el que se va a encargar en el momento de que nosotros disponemos a obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios, entonces nosotros vamos a ser enseñados, amén, a través de la verdad, ¿por qué? porque el Señor siempre habla verdad, vamos a conocer la verdad y eso es amada iglesia, vamos a conocer, el mismo nos va a ir enseñando la verdad, amén, en la cual amada iglesia viene de parte de Dios, amén, y dice el Señor Jesús o si yo hablo por mi propia cuenta, dice el que quiere obedecer a Dios sinceramente, aleluya, despojándose de toda malicia, de toda envidia y de ese odio que dice, dice hablando el Señor Jesús que me tenéis injustamente, conocerás, conocerás luego sin dificultad que es Dios el que habla en mí, aleluya, y el que nos instruye por mi boca, eso es lo que el Señor Jesús está tratando de decirle a los judíos, si los judíos, aleluya, querían realmente conocer si su mensaje era verdadero o no, les sería fácil descubrirlo, ¿cómo sería fácil descubrir cuando es el mensaje, cuando es el verdadero mensaje de parte de Dios? Amada iglesia, cuando nosotros empezamos a hacer la voluntad de Dios, cuando nosotros amada iglesia empezamos a obedecer a Dios, cuando nosotros empezamos a caminar en obediencia a Dios, entonces Él es el que nos va a hablar, porque dice a todo aquel que quiera realmente, todo aquel que quiera realmente, dice hacer la voluntad de Dios, dice el mismo, Él mismo, Él, Él, Él mismo le revelará si las enseñanzas de Cristo son divinas o si el Señor estaba meramente enseñando lo que Él quería, aleluya, y eso amada iglesia es lo que nosotros nos tenemos que enfocar, aleluya, eso es lo que el Señor Jesús nos ha dejado a nosotros, amén, para que nosotros también podamos enseñar, para que nosotros hablemos de parte de Dios, porque nosotros no hablamos por nuestra propia cuenta, nosotros hablamos lo que la palabra de Dios dice que hablemos, aleluya, amén, nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios, como pastor o como maestros o como líderes que enseñamos la palabra de Dios, tenemos que hablar lo que dice la palabra de Dios, no tenemos que hablar de nuestra propia cuenta, amén, no tenemos que hablar de nosotros mismos, sino que tenemos que hablar y vamos a saber que la enseñanza en la cual nosotros transmitimos viene de parte de Dios, no viene, no viene de mera, como le podríamos decir, no viene del conocimiento humano, amén, sino que viene amado de parte de Dios, eso es lo que el Señor Jesús les estaba diciendo a los judíos, amén, dice el mismo le revelará si las enseñanzas de Cristo son de Dios o divinas o si el Señor estaba meramente enseñando lo que Él quería, aleluya, le vuelvo a repetir muchas de las veces uno como ministro, amén, como maestro, como líderes que enseñamos, tenemos que también nosotros ver qué es lo que estamos haciendo, amén, qué palabra es la que estamos nosotros dando, amén, por qué, porque estamos enseñando al pueblo de Dios, estamos edificando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, amén, dice, dice, hay aquí una hermosa promesa para todo aquel que busque fervientemente la verdad, si alguien es sincero y verdaderamente quiere saber que es la verdad, Dios se la revelará, aleluya, ahora, hacer la voluntad de Dios, escuche esto, hacer la voluntad de Dios, al principio le dije que cómo nosotros podemos conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios es hacer nosotros volvernos obedientes a la palabra de Dios, obedientes a Dios, escuche eso, la obediencia, la obediencia, la obediencia, eso yo lo traigo entre paréntesis, la obediencia es el órgano del conocimiento espiritual, si nosotros, amada iglesia, nos volvemos hombres, amén, obedientes, recuérdese que Cristo aprendió obediencia, amén, Él vino a aprender y aprendió obediencia, aprendió a sujetarse al Padre, amén, y caminó en esa obediencia y como caminaba en esa obediencia, por eso el Señor Jesús cada vez que hablaba siempre declaraba, yo digo lo que el Padre me dice que hable, porque toda palabra, toda enseñanza que el Señor Jesús transmitió venía del cielo, venía del Padre y el Señor Jesús la transmitía, amén, y es por eso que el Señor le dice, le dice a los judíos y no nomás le dice a los judíos, amén, sino que nos dice a nosotros también, amén, pero vamos, vamos a seguir, vamos a seguir avanzando, aleluya, quiero que vaya juntamente conmigo a Efesios capítulo 1 versículo 1, aleluya, y vamos a seguir conociendo lo que es la voluntad de Dios, miren lo que dice Efesios capítulo 1 versículo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, aleluya, que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros del Dios, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, aleluya, Señor Jesucristo, que quiere decir esto amada iglesia, que quiere decir con lo que estamos hablando aquí, con lo que dice Efesios capítulo 1, amén, por la voluntad de Dios, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, no por su propia voluntad, aleluya, porque hoy en día nosotros miramos amada iglesia, que muchos, 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 se autonombran, amén, se autodenominan, aleluya, por su propia cuenta, no por la voluntad de Dios, no por la voluntad de Dios, y eso es lo que realmente nosotros tenemos que conocer, y eso es lo que nosotros tenemos que saber, en la voluntad de Dios, la voluntad, dice, dice el apóstol Pablo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, la fuente de esa autoridad, escuche, la fuente de esa autoridad expresa en las palabras, por la voluntad de Dios, Pablo no escogió su obra como ocupación al que dedicarse, que quiere decir esto, recuérdese amado, que en el libro de los hechos, capítulo 13, aleluya, o nosotros empezamos a mirar desde que, desde la conversión del apóstol de Saulo, amén, del libro de los hechos, capítulo 9, como el Señor le sale al encuentro, amén, y empieza amado a entablar conversación con el apóstol, con Saulo, aleluya, usted ya conoce la historia, no me quiero meter mucho allí, de como el Señor lo llama, aleluya, para el ministerio, y eso se lo dice a Ananías, cuando va y le dice que vaya a Ananías, ahí donde ya estaba en la casa Saulo, amén, y le dice que, que él le va a enseñar a sufrir, a padecer por su nombre, aleluya, allí estamos viendo ya el llamado, para cual el Señor lo quería al apóstol Pablo, a Saulo, amén, pero ya en el versículo, si ya nos vamos hasta el capítulo 13, aleluya, ahí empezamos a mirar como el Espíritu Santo, aleluya, cuando estaban orando y ayunando los hermanos, y el Espíritu Santo empieza a hablar, y les empieza a decir a los hermanos, apártenme a Bernabé y a Saulo, o a Pablo, para la obra del ministerio, amén, de los cuales tienen que hacer, entonces nosotros miramos que viene amada iglesia, un llamamiento para el apóstol, aleluya, para el apóstol Pablo, no autonombrarse, no lo declararon cualquiera persona, o si tú eres esto y órale, pues vámonos, pues no, 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 es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios en nosotros es lo que, escuche esto, algo que me ha llamado mucho la atención esto, dice que la fuente de su autoridad, escuche, la fuente de su autoridad, estamos hablando de la autoridad que llevaba Pablo, amén, de la autoridad que llevaba el apóstol Pablo, porque él iba con mucha autoridad, con demasiada autoridad, y que era amada iglesia, dice de la fuente de su autoridad, se expresa en las palabras, en cuáles, en cuáles palabras, dice, dice que por la voluntad de Dios, cuando, cuando nosotros empezamos a conocer la voluntad de Dios, si empezamos a hacer la voluntad de Dios, entonces viene un peso sobre nosotros, aleluya, viene el poder, viene la autoridad, viene la capacitación, viene todo amada iglesia, lo que Dios, lo que el hombre necesita, para poder lograr hacer, para llevar a cabo el ministerio en el cual Dios tiene para nosotros, o tiene para, para cada uno de nosotros, si lo podríamos decir así, amén, dice, Pablo no escogió, aleluya, su obra como ocupación a la que dedicarse, ni había sido designado, escuche esto, ni había sido designado por hombre alguno para ello, aleluya, esto es lo que veníamos hablando ahorita, esto es lo que, lo que, lo que vengo desarrollándote, que por qué amada iglesia, porque no, el apóstol Pablo no fue levantado por un hombre, aleluya, no fue levantado por un hombre, amén, podríamos decirlo, podríamos decirlo de esta forma, no quisiera verme en controversia, pero, nomás puedo poner un ejemplo, se recuerda, se recuerda ese que, cuando el Señor Jesús levantó a sus doce discípulos, dice que uno, uno fue el que murió, aleluya, y dice que quedaron once, quedaron once, amén, y el apóstol Pedro, ya cuando estaban los discípulos, vio que el Señor habían escogido, entonces dice que tenían que levantar a otro para que se llenara el grupo, y lo escogieron a más de iglesia, echándole suertes, amén, aleluya, estamos de acuerdo, entonces estamos mirando que un apóstol le está levantando, levantando de los que andaban allí juntamente con el Señor Jesús, aleluya, y nosotros vemos que el apóstol Pablo no, no andaba con el Señor Jesús, al contrario, era un perseguidor de la iglesia, amén, entonces no podemos decir que el apóstol Pablo fue levantado por los discípulos, no fue levantado por ningún hombre, sino que fue levantado por la voluntad de Dios, amén, y eso era lo que, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, cuando, cuando nosotros empezamos, le vuelvo a repetir la palabra, la obediencia es el órgano del conocimiento espiritual, cuando, cuando nosotros andamos en obediencia, entonces viene la voluntad de Dios sobre nosotros, y Él, y Él es escogido, y o Él nos escoge, o Él nos llama, amén, para el ministerio, era un llamamiento, escuche, era un llamamiento divino, de principio a fin, por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios, aleluya, no es amada iglesia que el apóstol Pablo se haya autonombrado, lo vuelvo a repetir, o que haya sido levantado por un hombre, sino que fue por la voluntad de Dios, por eso el apóstol Pablo lo declara apóstol, Pablo apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y cuando nosotros logramos entenderlo eso, amada iglesia, dice, quiero terminar aquí, amén, repitiendo esto, dice que la fuente de su autoridad, aleluya, la fuente de su autoridad, se expresa en las palabras, y yo las puse aquí, amada iglesia, para que resalte, amén, por la voluntad de Dios, entonces, eso es lo que hace nosotros, amén, Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1, versículo 1, lo vuelve a decir, escuche esto, lo que estamos leyendo, no levantado por mero hombre, Pablo, Gálatas 1, dice, Pablo apóstol, y entre comillas, entre comillas, no de parte, de hombre, ni mediante, hombre alguno, escúchame, de iglesia, sino por medio de Jesucristo, y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos, quiero, no sé, déjeme, buscarlo, en otra versión, para mirar, como uno lo dice, Gálatas capítulo 1, versículo 1, aleluya, mire lo que dice, la Biblia el día, la Biblia el día, lo llama de esta forma, o lo pone de esta forma, dice, Pablo apóstol, no por investidura, escuche esto, no por investidura, ni mediación humana, sino por Jesucristo, y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, aleluya, me gusta esto, amado, me gusta mirar, amén, estar viendo, porque, miramos, amada iglesia, dice, que la voluntad, aleluya, entonces nosotros vemos, amada iglesia, que esto viene de parte de Dios, amén, y esto es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, es levantar, aleluya, y hasta este mismo tiempo, aleluya, la voluntad de Dios, es levantar, ministros, amén, con autoridad, con poder, aleluya, para poder hacer la obra de Dios, y más ahorita, que en estos últimos tiempos, aleluya, en los cuales, amada iglesia, el enemigo se está levantando, se va a levantar, o se levanta, se está levantando, más que todo, amada iglesia, para que la iglesia, no logre, el cometido, por el cual, hemos sido llamados, entonces, pero necesitamos, conocer la voluntad de Dios, necesitamos nosotros, obedecer a Dios, amén, y ahí vamos a saber, vamos a conocer, y Él es el que nos va a revelar, aleluya, amén, todo lo que nosotros, tenemos que estar proyectando, amén, Pablo insiste, escuche, Pablo insiste, en que su llamamiento, como apóstol, es divino, amén, es divino, no se había, originado, originado de los hombres, ni le había sido comunicado, de parte de Dios, por medio, de algún hombre, eso es lo que yo, lo que yo trataba de decirte, cuando, puse el ejemplo, del apóstol, de los discípulos, de los apóstoles, de nuestro Señor Jesucristo, de cómo, cuándo levantaron, a Matías, amén, que lo pusieron, en el lugar, de este, cómo se llama, del que se murió, a ver, ayúdenme, dice, Madre Iglesia, que ellos lo levantaron, escogieron entre, a dos, pusieron a dos, de los que anduvieron, caminando, ahí juntamente con ellos, y con el Señor Jesús, y lo escogieron a dos, y dice que le echaron suertes, y la suerte cayó en Matías, amén, y lo levantaron, como apóstol, amén, entonces estamos mirando, que hay un levantamiento, de apóstoles, entre, entre los mismos apóstoles, poniéndose de acuerdo, y levantar a un hombre, amén, claro, ayunaron, y oraron, y, y, y recibieron respuesta de Dios, pero levantaron, lo levantaron, por un hombre, oraron a Dios, y diciéndole, vamos a levantar esto, está bueno, ok, se vale, amén, pero, nosotros vemos, amada iglesia, que cuando es la voluntad de Dios, directamente sobre un hombre, trae peso, y eso es lo que quiero decirte, amén, que no oraron, no se juntaron, los discípulos, y vamos a orar por el apóstol Pedro, para que el Señor levante, no, sino que el mismo Señor Jesucristo, le salió al encuentro, y el mismo Dios Espíritu Santo, le hizo el llamado, para la obra, en la cual, iba a ser enviado, aleluya, por la voluntad de Dios, diga junto conmigo, por la voluntad de Dios, dice que voluntad, dice que es un, es en su principal connotación, en la Biblia, dice que voluntad, es la determinación, escuche, es una determinación, el deseo, el conocimiento, y el asentimiento, o la, aquí ciencia de Dios, en cuanto a todo lo que existe, en el universo, dice que también, voluntad, es libre alberdrillo, o libre determinación, dice que también, voluntad, es selección, escuche, es selección de algo, sin precepto, o impulso extremo, a que ello se obligue, aleluya, escuche esto, amada iglesia, no es por obligación, la voluntad de Dios, no se hace por obligación, amén, él no escoge, y obligándote, él simplemente, te llama, y dice, esto es lo que, lo que quiero que hagas, y allí es donde, entra la voluntad, y allí es donde, vamos a conocer, lo que el Señor Jesús, le dijo a sus, le dijo, le dijo a, a los judíos, que el que quiera, hacer la voluntad de Dios, lo conocerá, amén, se le dirá la verdad, se le hablará la verdad, se le estará hablando la verdad, aleluya, porque la verdad viene del Padre, aleluya, entonces, miramos, amada iglesia, que dice que es la elección, la voluntad es algo, sin precepto, o impulso extremo, dice que a ello, obligue, dice que también es una intención, es ánimo, o resolución de hacer algo, amén, resolución, ánimo, o resolución, de hacer algo, cuando uno tiene voluntad, de hacerlo, de obedecer, aleluya, esa es la palabra, amada iglesia, correcta, aleluya, vamos a ir avanzando, entonces, para que, aprovechar el tiempo, aleluya, y vamos a buscar cuáles son, o cuál es la voluntad de Dios, Dios, anhela en nosotros, aleluya, como iglesia, como sus hijos, como sus ministros, anhela, amada iglesia, que nosotros, busquemos cuál es la voluntad de Dios, que nosotros vayamos, busquemos, para que nosotros, amada iglesia, vayamos conociendo más, amén, y una de las cosas, de las cuales, amada iglesia, vamos a encontrarlo, en romano, capítulo 12, versículo 2, allí vamos a mirar, amada iglesia, vamos a buscar, cuál es la voluntad de Dios, vamos a buscar, buscando la voluntad de Dios, aleluya, este es el subtítulo, amén, buscando, cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios, si tú te preguntas, amado, amada, cuál es la voluntad de Dios, y romano, capítulo 12, versículo 2, nos lo dice, escuche, mire lo que dice, no os conforméis, a este siglo, sino transformados, por medio de la renovación, de vuestro entendimiento, aleluya, para que comprobéis, cuál es la buena voluntad de Dios, la agradable, y la perfecta, aleluya, escucha esto, nuestro Señor Jesucristo, aleluya, murió para librarnos de este mundo, amén, el mundo ha sido crucificado para nosotros, y nosotros hemos sido crucificados al mundo, aleluya, sería una absoluta de lealtad, sería una absoluta de lealtad, por parte de los creyentes amar al mundo, eso es lo que dice, lo que dice, lo que estamos leyendo, que no nos conformemos a este siglo, amén, dice, todo aquel que ama al mundo es enemigo de Dios, aleluya, dice, los creyentes, los creyentes, no son de este mundo, y eso nosotros lo sabemos, la palabra de Dios nos lo explica, la palabra de Dios nos lo dice, amén, que nosotros no somos del mundo, aunque estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo, dice, como Cristo tampoco es de este mundo, pero son enviados al mundo, para testificar que sus obras son malas, y que la salvación está disponible para todos, los que ponen su fe en el Señor Jesucristo, no sólo deberíamos ser separados del mundo, escuche esto, no sólo deberíamos de ser separados del mundo, escuche, sino que transformados, aleluya, no nomás tenemos que ser separados del mundo, no nomás tenemos que dejar, apegarnos, que no nos llame la atención el mundo, sino que también amada iglesia, no tenemos que hacernos amigos del mundo, todo lo que te acabo de leer ahorita, amén, sino que también deberíamos de ser transformados, por medio de la renovación de nuestra mente, aleluya, amén, si nosotros amada iglesia, nos separamos del mundo, dejamos de tener amistad en el mundo, amén, y empezamos a ser transformados, por medio de la renovación de nuestra mente, escucha esto, lo que significa, deberíamos de pensar como Dios piensa, aleluya, deberíamos de pensar, cuando nuestra mente está siendo transformada, aleluya, porque esa es la voluntad de Dios, aleluya, escucha, lo que significa que deberíamos de pensar como Dios piensa, ¿por qué? porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero no la podemos tener, si nosotros no nos vamos renovando, si nosotros no vamos renovando, si nosotros no vamos transformando, nuestra mentalidad día a día, momento a momento, aleluya, tenemos que irla renovando, aleluya, dice, tal como está revelado en la palabra de Dios, luego podremos experimentar la condición directa de Dios en nuestras vidas, amén, y encontraremos que en lugar de ser desabrida y dura, aleluya, su voluntad es aceptada, no, perdón, su voluntad es buena, es aceptada y es perfecta, aleluya, cuando amada iglesia, cuando nosotros empezamos a renovarnos, cuando nosotros empezamos a renovar nuestro entendimiento, cuando empezamos a renovar nuestra mente, cuando nosotros nos empezamos a alejar de las cosas del mundo, cuando dejemos de que nos empiece a llamar la atención mal las cosas que hay en el mundo, el sistema del mundo, aleluya, porque recuérdese que el sistema del mundo, aleluya, el que opera, el que opera en el mundo es Satanás, amén, el Satanás y el sistema del mundo, aleluya, nos pueden ir atrayendo y no pueden dejar que haya una verdadera renovación, una verdadera transformación en nuestro entendimiento, escuche esto, y cuando no hay una verdadera transformación en nuestra mente, cuando no hay una verdadera transformación, la vida como cristianos se nos hace difícil, se nos hace amada iglesia dura, se nos hace desabrido, ay otra vez a orar, ay otra vez el miércoles, otra vez con el pastor Gambo, otra vez estudio, otra vez a la oración, otra vez hay que, ya nos pusieron a ayunar, ay otra vez ya nos pusieron esto, se nos hace desabrido, ¿por qué? porque no hay una renovación de mente, no hay una renovación porque nos llama mala atención las cosas del mundo, el mundo nos ofrece tantas cosas diferentes a las cosas de Dios, aleluya, y nos llama mala atención eso, pero cuando hay, escuche, la verdadera transformación va a ser en nosotros amada iglesia, va a ser que en vez de que sea dura, aleluya, aleluya, en vez de que sea desabrida, en vez de que sea dura, escuche, la voluntad de Dios va a ser buena, va a ser buena, va a ser aceptada, y va a ser perfecta para nosotros, y nosotros amados vamos a lograr ir entendiendo más los propósitos de Dios, aleluya, para nuestra vida, vamos a ir entendiendo para nosotros amada iglesia, esto es para nosotros, por eso yo siempre he dicho que la palabra de Dios es tan bendecida para nosotros, tiene tantas bendiciones espirituales para nosotros, que nos hace falta conocerlas a nosotros mismos, amén, porque, porque, no hay una renovación de mente, no hay una renovación de entendimiento, amén, y nos quedamos allí en el mismo lugar, aleluya, vamos más, que más, que más podemos conocer de la voluntad de Dios, Dios dice amada iglesia que, que Él pone, cuando nosotros empezamos a conocer la voluntad de Dios, Dios pone en nosotros, el querer y el hacer, aleluya, cuando nuestra mente ya está renovada, cuando nosotros ya nuestra mente la vamos transformando, aleluya, porque tiene que irse transformando, momento a momento, día a día, tenemos que irla renovando, renovando, transformarla, irnos transformándonos cada vez más, aleluya, entonces nosotros vamos a comprender, aleluya, miren lo que dice Filipenses, capítulo 2, versículo 13, aleluya, Él pone en nosotros, escuche, dice que Él pone en nosotros, el hacer su voluntad, Él pone en nosotros hacer su voluntad, miren lo que dice, miren lo que dice, Filipenses, capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce, aleluya, Filipenses, capítulo 2, versículo 13, a ver, déjeme, Filipenses, capítulo 2, versículo 13, porque, otra versión, la versión lenguaje sencillo, dice, porque es Dios quien los motiva, escuche, porque es Dios quien los motiva, aleluya, a hacer el bien, y quien los ayuda, a practicarlo, aleluya, y lo hace porque así lo quiere, aleluya, que tremendo amada iglesia, me encanta, me encanta a mí esta, esta palabra, esta Biblia, amén, porque nos amplía más el saber, el conocer un poquito más, porque la versión de Reina Valera, también está bonita, también está buena, amén, pero dice, 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 porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su voluntad, aleluya, pero la otra versión, aleluya, nos dice, nos aclara un poquito más, porque dice, porque es Dios quien nos motiva, amén, Dios nos motivándonos a nosotros, aleluya, Dios motivándote, a que tú hagas el bien, aleluya, y escuche, y, y quien los ayuda, y quien los ayuda a practicarlo, Él nos motiva a hacer el bien, y Él nos ayuda a que nosotros practicamos el bien, o sea que Dios está, en todo juntamente con nosotros, entonces, que es lo que tenemos que poner en nosotros, porque dice amada iglesia, dice que, Él pone en nosotros el hacer su voluntad, sino que el, el, el obedecerlo, amén, el obedecerlo, queremos hacer, escuche, que debemos hacer cuando nos, cuando nos sentimos obedecer, que debemos hacer cuando nos sentimos obedecer, Dios no nos ha dejado solos en nuestros conflictos, para hacer su voluntad, Dios no nos ha dejado solos en nuestros conflictos, para hacer su voluntad, Él quiere venir a nuestro lado, y estar con nosotros para ayudarnos, o sea que Él mismo nos empieza a motivar, escuche, y Él, Él nos ayuda a querer obedecerle, y luego nos da el poder para hacerlo, aleluya, es una pregunta con la que empecé, que debemos hacer cuando nos sentimos obedecer, aleluya, el secreto para cambiar nuestras vidas, es someternos a su control, y dejarle actuar en nosotros, aleluya, recuérdese amada iglesia, el Espíritu Santo está con nosotros, Él nosotros, y con nosotros, en poca palabra nosotros estamos revestidos, cubiertos, amén, y el Espíritu Santo está con nosotros, para qué amada iglesia, para apoyarnos, para ayudarnos, para lo que no podremos hacer, ayudarnos para que lo logremos hacer, entonces Dios amada iglesia está, tenemos que dejarle, que sea Él el que toma el control de nuestras vidas, la próxima vez, hay que pedirle a Dios, que nos ayude a querer hacer su voluntad, ayúdame Señor a hacer tu voluntad, porque no le dice, ayúdame, yo quiero hacer tu voluntad, aleluya, y va a ver amada iglesia, cómo va a empezar a exponer, cómo va a empezar a obedecer, cómo va a empezar a hacer, a hacer lo bueno, amada iglesia, a seguir lo bueno, amén, de cómo vamos a nosotros, de una o de otra forma, y avanzando amada iglesia, en obedecer a Dios, en conocer la verdad de Dios, en hacer la voluntad de Dios, en actuar, porque Él es el que lo pone en nosotros, Él lo pone en nosotros, nos ayuda, y más nos da la fuerza, y el poder para lograrlo, aleluya, mire qué bendición tenemos, de parte de nuestro Dios, aleluya, entonces, hacer la voluntad, dice número uno, dice que es renovar nuestra mente, dejar que ponga en nosotros, en hacer su voluntad, aleluya, que Él lo ponga en nosotros, diga junto conmigo, Señor pone en mí, hacer tu voluntad, ponlo, ponlo en mí, amén, y luego, ya que Él pone, en hacer su voluntad en nosotros, mire, mire lo que sigue, entonces nosotros, ya con esto, ya nuestra mente renovada, ya con la voluntad, puesta en nosotros, entonces, haciendo la voluntad de Dios, vamos a, vamos a hacer, lo bueno, vamos a seguir, lo bueno, vamos a seguir, amada iglesia, haciendo lo bueno, lo, lo que le agrada a Dios, lo que a Dios le gusta, que nosotros actuemos, como, como lo hagamos, amada iglesia, mire lo que dice, primera carta a los teseronicenses, capítulo 5, versículo 15, 16 y 18, aleluya, mire lo que dice, siguiendo lo bueno, dice, esa es la otra de las cosas, de lo que Dios quiere, que nosotros, conozcamos su voluntad, amén, dice, mirad que ninguno pague, a otro mal por mal, escucha, amada iglesia, ya con la mente renovada, ya cuando el Señor, pone en nosotros, el querer hacer su voluntad, entonces, vamos a, hacer la voluntad de Dios, como, siguiendo lo bueno, escuche, mirad que ninguno pague, a otro mal por mal, antes de seguir, siempre lo bueno, aleluya, dice, uno para con otros, y para con todos, escuche, mire lo que dice, el 16, está firmes, está siempre gozosos, perdón, está siempre gozosos, orar sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, para con vosotros, en Cristo Jesús, aleluya, que hagamos, busquemos lo bueno, que sigamos haciendo lo bueno, no lo malo, que no le paguemos, amada iglesia, que no le paguemos mal por mal, a alguien, si alguien nos, nos dijo algo, si alguien habló mal de ti, bendícelo, amén, bendícelo, la misma palabra de Dios, nos dice, amén, bendícelo, nosotros no estamos, amados, para, para maldecir, sino que nosotros estamos, para, si nos hacen lo malo, nosotros hagamos lo bueno, amén, dice, que no paguemos mal por mal, sino antes, así nos, antes seguir, siempre lo bueno, dice, unos para con otros, y para con todos, y cuando habla para con todos, ahí también están, para los que nos caen mal, aleluya, para aquellos, amada iglesia, de los cuales son nuestros enemigos, la palabra de Dios, dice que aún tenemos que amar a nuestros enemigos, a ellos también hay que hacerles el bien, aleluya, para que les hacemos el mal, la palabra de Dios, nos dice que si nosotros bendecimos, Dios nos va a bendecir, aleluya, amén, pero dice, amada iglesia, dice que nuestro gozo, oraciones, y agradecimiento a Dios, no deberían de fluctuar, con nuestras circunstancias, o estados de ánimo, aleluya, no deben de fluctuar, esto, amada iglesia, el nuestro gozo, las oraciones, y el agradecimiento a Dios, no deben de fluctuar, no deben de, de menguar, no debe, amada iglesia, de que nosotros dejemos de hacerlo, aleluya, amén, con nuestras circunstancias, amén, o estado de ánimo, porque muchas de las veces, amada iglesia, nosotros estamos pasando alguna necesidad, una crisis o algo, en vez de, de que haya gozos, el problema viene y nos roba el gozo, el, el problema o las situaciones difíciles, vienen y, 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 y nos dejan, amada iglesia, de que no podamos orar, que no doblemos rodillas, delante de Dios, y es cuando realmente, más nosotros podemos acercarnos a Dios, Dios dice la palabra, que no pide que avanza, amén, el pide alabanza, que nosotros le, que nosotros le alabemos, aún en toda circunstancia, amén, que haya gozo, que haya alabanza, amén, y que haya agradecimiento, a Dios, a pesar de las circunstancias, amén, y todo eso, y eso es lo que Dios quiere, amén, de que sigamos lo bueno, de que siempre haya gozo, en nuestro corazón, amén, que siempre seamos hombres y mujeres, de oración, aleluya, y que seamos amados, amados, amadas, que seamos gente agradecida, con Dios, dice amada iglesia, obedecer estos tres mandamientos, está siempre gozosos, orar sin cesar, y dar gracias en todo, generalmente va contra nuestra inclinación natural, amén, va en contra, esto va en contra de nosotros, aleluya, amén, porque no nos apegamos tanto nosotros, amados, a esto, por las circunstancias, pero todo esto lo tenemos que vencer, obedezcamos a Dios, y vamos a mirar los cambios, dice cuando hacemos, escuche, cuando hacemos una decisión consciente, para hacer lo que Dios dice, aleluya, aquí está, la voluntad de Dios, dice, empezamos a ver, a la gente desde una nueva perspectiva, o empezamos a mirar las cosas, de diferente forma, aleluya, cuando, cuando nosotros empezamos a obedecer a Dios, cuando nosotros, amado iglesia, empezamos, hacemos la voluntad de Dios, porque la voluntad es obedecer, aleluya, la voluntad de Dios, es de que nosotros le obedezcamos, aleluya, y si la palabra nos dice, que lo hagamos, hagámoslo, aleluya, y vamos a empezar a mirar, las situaciones, de diferente forma, vamos a mirar, amada iglesia, dice, dice que vamos a, vamos a empezar a mirar a la gente, desde una nueva perspectiva, o las cosas, o las situaciones, aleluya, amén, pero siempre estemos con gozo, en oración, aleluya, y que seamos agradecidos con Dios, aleluya, cuando hacemos la voluntad de Dios, escuche, cuando hacemos la voluntad de Dios, descubrimos, que es fácil estar gozando, gozoso, y ser agradecido, cuando descubrimos, cuando, perdón, cuando hacemos la voluntad de Dios, descubrimos, usted no sabe, amada iglesia, que bendición es hacer la voluntad de Dios, amén, miramos las cosas de diferente forma, aleluya, descubrimos, descubrimos, que es fácil estar con gozo, y agradecidos con Dios, aleluya, vamos rápido, porque el tiempo nos avanza, aleluya, que más, ya vamos a terminar todos, aleluya, creo que terminamos antes, aleluya, que más, que más, ya después de que, después, amada iglesia, de que, renovamos nuestro entendimiento, número uno, que renovamos nuestro entendimiento, amén, número dos, que el Señor pone, o Dios pone en nosotros, el hacer su voluntad, amén, y también, amada iglesia, número tres, dice que, siguiendo lo bueno, aleluya, porque el seguir lo bueno, amada iglesia, es de provecho para nosotros, si hacerlo bueno, para nosotros, hacerlo bueno, amados, para nosotros, es de gozo, amén, siempre vamos a estar en oración, y siempre vamos a estar agradecidos, con Dios, amén, porque, porque eso es, eso es la voluntad de Dios, de que nosotros hagamos esto, aleluya, muchas de las veces, muchos dicen, es que yo no sé, cuál es la voluntad de Dios, simplemente obedécelo, simplemente obedece la palabra de Dios, que es lo que te dice la palabra de Dios, y en eso actúa, aleluya, vas a conocer los propósitos de Dios, aleluya, porque eso también, la voluntad de Dios te lleva, escucha, amada iglesia, la voluntad de Dios, también te lleva, a los propósitos de Dios, porque la voluntad de Dios, también son los propósitos de Dios, muchas de las veces, no conocemos los propósitos de Dios, es la voluntad de Dios, y te vas a dar cuenta, todo lo que hay, todo la bendición que hay, amada iglesia, para nosotros, cómo lo podemos hacer, este tema aquí no termina, este tema deberíamos de continuarlo, aleluya, de poderle sacar otra segunda parte, para que nos demos cuenta, de todo lo que tiene, lo que tiene el hacer la voluntad de Dios, juntamente con los propósitos de Dios, amén, pero bueno, sigamos avanzando más, dice que otro de los, de buscar, aleluya, buscando la voluntad de Dios, dice amada iglesia, que es también, de la voluntad de Dios, es de que nosotros creamos, en el hijo, aleluya, en el hijo de Dios, dice, dice, este, Juan, aleluya, Juan capítulo 6, acompáñenme a Juan capítulo 6, aleluya, versículo 38 y 39, y 40, del 38 al 40, dice, dice Juan 6, 36, 38 al 40, dice, porque he, descendido del cielo, escuche esto amada iglesia, escúchelo, pongamos atención a esta palabra, y mire lo que dice, lo que dice el Señor Jesús, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, escuche amada iglesia, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite, en el día postrero, y esta es la voluntad, del que me ha enviado, que todo aquel que ve, al hijo, y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré, en el día postrero, aleluya, hay cosas aquí amados, que nos podríamos quedar, que nos podríamos, eh, quedar otros, 10, 15, 20 minutos, poder extenderlo, pero por, por, por el tiempo, eh, vamos a ser minuciosos, y mira lo que dice, el versículo 38, quiero leerlo una vez más, mira lo que dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, está hablando el Señor Jesús, como nos deja a nosotros amados, eh, eh, nosotros decimos que, eh, desde, desde ministros, amén, hasta los recién convertidos, que ya van teniendo entendimiento, aleluya, que dicen que, que, que nosotros somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros, eh, que él es nuestro modelo a seguir, escuche esto, escúcheme esto por favor, lo voy a volver a repetir, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, hablando el Señor Jesús, aleluya, no para hacer mi voluntad, el Señor Jesús, fue el que descendió del cielo, no para hacer su voluntad, aleluya, no para hacer su voluntad, el que tenga oídos, el que tenga oídos para oír, que oiga, aleluya, sino la voluntad del que me envió, nosotros como ministros, como siervos, como creyentes, como hijos de Dios, como usted le quiera poner, aleluya, hemos sido llamados de parte de Dios, hemos sido escogidos de parte de Dios, no para hacer nuestra voluntad, no para hacer mi voluntad, no para que hagamos nuestra voluntad, sino la voluntad del que nos llamó, de quien nos escogió, de quien nos envió, aleluya, pero muchas de las veces nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos hacer, no lo que el Señor, no lo que el Padre, no lo que el Espíritu Santo, aleluya, quieren que nosotros hagamos, y cuando nosotros actuamos en nuestra voluntad, estamos siendo rebeldes al llamado de parte de Dios, sea quien sea, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, líderes, hermanos, sea quien sea, sea quien sea, todos hemos sido llamados de parte de Dios, escogidos de parte de Dios, no para hacer nuestra voluntad, sino de aquel que nos llamó, de aquel que dio su vida por nosotros, Él pagó por ti, tú ya le perteneces a Él, antes hacías la voluntad del diablo, que el Señor lo reprenda, ahora tenemos que hacer la voluntad de Dios, del que nos llamó, del que nos escogió, del que nos dio lo mejor para nosotros, aleluya, dice, y esta es la voluntad del Padre, ¿cuál es la voluntad del Padre? el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que cree en el Hijo, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, entonces, ¿qué quiere decir, amada iglesia? que nosotros, la voluntad del Padre, en nosotros es de que conozcamos, aleluya, que nosotros creamos, amado, que creamos cada vez más en el Hijo, que nuestra confianza sea más apegada a nuestro Señor, que nosotros podamos, escuche, depender de nuestro Señor Jesucristo, que no dependamos de nosotros mismos, es como si estuviera, dependemos de nosotros mismos, es como si estuviéramos haciendo nuestra propia voluntad, desechando, aleluya, desechando, amada iglesia, lo que el Señor, aleluya, tiene para nosotros, que la voluntad de Dios, a nosotros no nos puede interesar, sino que nuestra propia voluntad, aleluya, dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos que llegar al pleno conocimiento, de nuestro Señor Jesucristo, lo tenemos que conocer, amada iglesia, tenemos que buscar, meternos a buscarlo, es que yo ya lo conozco, ¿cuántos años tenemos en el Evangelio, amados? Aleluya, por los más años que tú tengas, no alcanzas a conocer a nuestro Señor Jesucristo, y tenemos que buscar, meternos a buscar cada vez más, y más, y más, y creer cada vez más en Él, confiar en Él, aleluya, Él es nuestra esperanza de gloria, en Él esperamos nosotros, aleluya, aleluya, el último, déjame dar el último, el último es, amada iglesia, la voluntad, la voluntad de Dios, si nosotros, si nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, otra de las, de las, de las voluntades que Dios nos da, que nosotros conozcamos, es no agradar a los hombres, aleluya, no agradar al hombre, aleluya, y eso, amada iglesia, es lo que muchos hacemos, agradar a los hombres, le damos más la prioridad al hombre que a Dios, y eso no es así, escucha lo que dice, Efesios capítulo 6, versículo 6, aleluya, mira lo que dice, Efesios 6, 6, al talocho lo leemos, dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, escuche, haciendo la voluntad de Dios, pero muchos queremos agradar al hombre, muchos, escuche amada iglesia, muchos queremos quedar bien con el hombre, en vez de quedar bien con Dios, aleluya, se recuerda a Juan, a Pedro, cuando fueron sacados de la cárcel, y fueron llevados al Sanedrín, ahí juntamente con los sacerdotes, aleluya, y les prohibieron, directamente, estaban ellos directamente, y les dijeron a Pedro y a Juan, les dijeron a los discípulos, les dijeron, no queremos que vuelvan a hablar en ese nombre, aleluya, no queremos, se lo prohibimos, y ellos eran autoridad, ellos tenían autoridad, aleluya, pero no autoridad de parte de Dios, sino que autoridad terrenal, aleluya, porque los miraban que eran sacerdotes, pero no de parte de Dios, escuche, y estos hombres les dijeron a ellos, será, que vamos a obedecer primeramente al hombre, escuche, en qué nivel los bajaron a ellos, ya no como sumos sacerdotes o sacerdotes, sino como hombres, hombres común, aleluya, porque no tenían la representación de Dios, aleluya, será que primero vamos a obedecer al hombre, antes que a Dios, de ninguna manera dijeron, primeramente vamos a obedecer a Dios, y ellos se quedaron cuadrados, porque primeramente, si ellos fueran amados, ah no, si, si, sumo sacerdote, pontífese, amén, santo papa, vamos a obedecerle a usted, no, dice mi nieto, mangos, amén, primeramente, primeramente a Dios, porque está haciendo la voluntad de Dios, dice el 7, dice el versículo 7, sirviendo de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres, entonces, está hablando, está hablando, sobre un trabajo, amén, y el trabajo lo tenemos que hacer de buena voluntad, como si se lo estuviéramos haciendo al Señor, a nuestros patrones, mirarlos como si se lo estuviéramos haciendo al Señor, no a ellos, a Dios, lo mejor, aleluya, de calidad, aunque te hayan contratado, aunque sean los supervisores, los dueños, y sean los que sean, el servicio que nosotros, que se tiene que hacer, el trabajo que se tiene que hacer, se tiene que hacer, como si se lo estuviéramos haciendo, de buena voluntad, de buena gana, amén, de buena obediencia, aleluya, pero como si fuera para el Señor, agradándole al Señor, amén, dice sabiendo, el 8, dice sabiendo que el bien, que cada uno hiciere, recibirá del Señor, escuche, recibirá del Señor, sea siervo, o sea libre, aleluya, la recompensa, aleluya, sabiendo que el bien, que cada uno hiciere, ese recibirá, del Señor, ¿por qué amado? porque cuando nosotros, empezamos a hacer la voluntad, amén, agradando a Dios, haciendo la voluntad de Dios, aleluya, pero no agradar al hombre, pero muchos te digo, les digo, muchos, muchos, tratan de agradar al hombre, para quedar bien con ellos, ah, no, es que él es el supervisor, y tengo que quedar bien con él, ¿quedas mal con Dios entonces? Entonces, aleluya, es mejor quedar bien con Dios, no, pero es que me van a correr, agrada a Dios, y vas a mirar las puertas abiertas, en tu camino, porque cuando uno empieza, a hacer la voluntad de Dios, yo no lo digo amado, mire lo que dice, leamos el versículo 8 nuevamente, versículo 8, dice, sabiendo que el bien, que cada uno hiciere, ese recibirá, del Señor, aleluya, sea siervo, o sea libre, aleluya, amén, así es que amados, vamos a ir terminando, vamos a concluir, aleluya, vamos a leer el último pasaje, vaya juntamente conmigo, amén, al salmo 40, versículo 8, aleluya, salmo 48, dice, 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 dice la palabra, terminamos aquí amados, dice, el hacer, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón, aleluya, que tremendo, que precioso es este salmo, este versículo, amada iglesia, pero cuando lo pongamos en práctica, porque de aprenderlo, está fácil de aprenderse, amén, el hacer tu voluntad, Dios me ha agradado, amén, pero ponerlo en práctica, eso es lo que cuesta, y eso es lo que nosotros, tenemos que hacer, amados, agradarnos, de hacer la voluntad de Dios, amén, así es que déjame orar, vamos a, déjame bendecirte, esto hemos terminado, aleluya, aleluya, déjame bendecir, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, una vez más, Señor, te damos gracias, te damos toda la gloria, y toda la honra, Señor, por este tiempo, Señor Padre, que nos permites estar aquí, Señor, ayúdanos, Señor, que podamos nosotros, hacer tu voluntad, y no la nuestra, Señor, Señor, hemos reconocido, Señor, que tú eres el que nos has llamado, Señor, el que nos has escogido, el que nos has salvado, Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad, Padre, ayúdanos, ayúdanos, ponen nosotros así como dice filipense, Señor, ponen nosotros, en cada uno de nosotros, el querer como el hacer, o Dios hacer tu voluntad, Padre, de que podamos, Señor, creer y conocerte cada vez más, Señor Jesús, Padre, yo bendigo a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Señor, de los cuales están ahí conectados, Señor, a cuáles van a estar viendo, Señor, esta enseñanza, Padre, ya pregrabada, Dios mío, Dios, bendícelos tú, Señor, que tu amor y tu misericordia, Señor, sea sobre cada uno de nosotros, Padre, te damos gracias, Dios, en el poderoso nombre de Jesucristo, amén y amén. Recuerde, si amado, que el día de viernes estamos acá de regreso, amén a las siete, para los que quieran estar acompañándonos, amén. Amén.